Hola que tal, les habla el periodista Jorge Proti, esta una cápsula informativa para la voz liberacionista. Aprobado texto sustitutivo como base de discusión para transformar el IDA e Instituto de Desarrollo Rural. La Comisión de Asuntos Agropecuarios, presidida por el diputado liberacionista Salvador Quiroz Conejo, aprobó un texto sustitutivo para que se tenga como base del proyecto denominado Ley para Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural. Una subcomisión dará un informe en 15 días, esta estará presidida por el también diputado liberacionista José Ángelo Campo. La ley dota al nuevo instituto de la autoridad para asumir la asignación de tierras bajo la modalidad de arriendo. Se pretende propiciar el acceso a la tierra y a otros medios y activos de la producción como condiciones esenciales para la constitución de emprendimientos rurales con perspectiva de sostenibilidad económica, ambiental y arraigo de los campesinos y propietarios rurales. También el diputado liberacionista Salvador Quiroz destaca el tercer lugar que ocupa Costa Rica a nivel mundial en conservación ambiental. Según el estudio denominado Índice de Actuación Medio Ambiental, Costa Rica se ubicó en el tercer lugar del mundo en cuanto al manejo de recursos naturales y del combate a la contaminación ambiental correspondiente al año 2010. El primer estudio realizado hace cuatro años Costa Rica se ubicó en el puesto número 15 a nivel mundial. Posteriormente dos años después alcanzó el puesto quinto. En el último estudio correspondiente al presente año se ubica en el primer puesto, indicó el diputado Salvador Quiroz. En otro orden de cosas, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Cantón de Pocosil está invitando a la gran marcha contra la delincuencia y el crimen organizado. Esta se realizará el domingo 21 de febrero a partir de las 10 de la mañana. La marcha saldrá de cuatro puntos diferentes del cantón que se unirán en el parque central de la localidad a las 10 de la mañana. Participarán de la misma el pueblo guapileño, autoridades de diferentes instituciones del Estado, autoridades del Poder Judicial, diputados, regidores y el alcalde municipal, entre otros. Unos cuatro mil millones de dólares anuales gasta el país en atención de enfermos por consumo de tabaco. La diputada liberacionista Dean von Harold, defensora de ambientes libres del humo de cigarro, considera importante llegar a la prohibición total de la publicidad en cigarrillos de manera impresa. Esto ya que los medios de comunicación y vías públicas así como la prohibición de fumar en sitios públicos. La mencionada legisladora dijo ante el plenario legislativo que los costos para atender enfermos afectados por el tabaco ascienden a cuatro millones de dólares cada año y esto lo aporta la caja costarricense del seguro social. Bueno, esta ha sido una cápsula informativa de la voz liberacionista. Espere más en próximas ediciones. Gracias. 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 Gracias.